Restablecemos a esta hora el contacto con el diputado del Partido Socialista, Fidel Espinoza. Ahora sí ya podemos tener comunicación. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana. Un gusto de saludar a toda la audiencia de CNN. Perfecto, muchas gracias, diputado. Bueno, ya estamos muy atentos a conocer sus impresiones con respecto a la declaración que hacen el día de ayer, donde nuevamente se habla de presiones al interior del Servicio de Impuestos Internos, sobre todo para no avanzar en investigaciones claves que tienen relación con el caso SQM y el caso Penta. ¿Cuál es su parecer con respecto a la declaración que entregó en el día de ayer el ahora ex subdirector jurídico de la institución? Primero a mí me gustaría hacer un poquito de historia de qué ocurre el mismo día que renuncia al señor Jorrat, o se le pide la renuncia, mejor dicho, por parte del gobierno al señor Jorrat. El mismo día, al par de minutos que ocurre ese hecho político, puntualmente cuando la Presidenta de la República solicita la renuncia al señor Jorrat, en una conferencia de prensa, la UDI, en calle Suecia, señala en su sede partidaria que el que tiene que renunciar inmediatamente y pedírsele la renuncia inmediatamente es al señor subdirector jurídico del organismo, el señor Vargas. Y la fundamentación que se da para ello no guarda ninguna relación con los hechos que yo creo, y es una opinión muy personal la que tengo, ocurren. Siempre el señor subdirector jurídico, el señor Vargas, estuvo en la línea de lo que quiere el país. ¿Y qué es lo que quiere el país? Que sean investigados todos los actos que tengan que ver con actos de corrupción al interior del servicio de impuestos internos o en aquellos actos en donde externos al mismo hayan cometido ilícitos que eran susceptibles justamente de que el servicio de impuestos internos realizara las acciones ante los organismos pertinentes, en este caso ante el Ministerio Público. Entonces, cuando la UDI solicita inmediatamente la destitución de Vargas, era porque justamente desde mi punto de vista, tanto a la UDI como también a algunos sectores de la nueva mayoría, le incomodaba la continuidad de la persona que sí quería que haya una investigación absolutamente profunda en cada uno de los casos, sin importar el color político del afectado. ¿Y qué pasa ahora entonces, diputado, cuando finalmente deja su cargo, se le pide la renuncia, y sobre todo, si tomamos las palabras que usted dice, que lo que se ha dado a entender es que él estaba en la línea de seguir avanzando con las investigaciones, y además también él enfatiza un punto que es bien complejo, que es señalar lo mismo que se había planteado por parte de Jorrat, que hubo presiones por parte del gobierno al interior del servicio de impuestos internos para que no se avanzaran las investigaciones. ¿Qué pasa con la institución y qué pasa con estas denuncias? A ver, respecto al tema de las presiones o no, serán ellos, tanto él como el señor Jorrat, lo que tendrán que, ante los organismos pertinentes, en este caso la justicia, tendrán que fundamentar esas expresiones. Lo que queda claro es que en el interior del servicio de impuestos internos había dos almas. Una, claramente, que era la que representaba al señor Jorrat, que decía justamente que no se podían emprender acciones judiciales en ciertos casos puntuales en los cuales no haya habido una reincidencia, ¿no es cierto?, en el eventual delito que se tenía que investigar. Y otra, al más, que era la que representaba a Vargas, que decía, en todos estos casos, independiente que haya sido una sola vez, hay una defraudación al Estado, por lo tanto tienen que ser investigados. Yo me quedo en lo personal con la segunda teoría, porque en definitiva, creo yo que estas personas que hoy día se quieren escudar, en la primera teoría esta de que si no hay residencia, no hay delito, sería fácil, ¿no es cierto?, que los montos, como ocurrió en muchos casos, hayan sido una o dos veces las peticiones de millonarios recursos para sus campañas, y eso no haya sido motivo de que el servicio de impuestos internos se querelle. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que aquí lo que importa es que independiente que hoy día, y yo discrepo de la decisión que se ha adoptado de haberle pedido la renuncia a su director jurídico, independiente de eso, el servicio de impuestos internos tiene que demostrar ante el país que va a actuar con ecuanimidad, y que aquí, sin importar los apellidos de los eventuales involucrados, tiene que investigarse todo. No solamente lo que estamos hoy día conociendo con Penta y Soquimich, sino que también tiene que investigarse todo lo de la ley de pesca, porque ese es un tema también vergonzoso que hoy día hayan ya senadores que estén diciendo, ¿sabe qué?, yo cometí irregularidades. Pero, por favor, las declaraciones judiciales demuestran que el señor Orpiz iba con su facturita todos los meses a Corpesca a vivir plata. Entonces, de una vez por todas tenemos que limpiar el sistema político de nuestro país, y no por unos pocos ensuciar a todo el sistema, porque le hace un daño a toda la democracia este tipo de hechos. Diputado, ¿pero qué pasa ahora con la capacidad del servicio de impuestos internos, sobre todo cuando lo que usted plantea es que una de las personas que iba en la línea de poder seguir avanzando y desclarecer todo lo que estaba ocurriendo, se le pide la renuncia, y finalmente la duda que queda es con qué capacidad y con qué autonomía tiene hoy el servicio de impuestos internos para seguir aportando datos a las investigaciones y también con lo que debe ser la investigación interna respecto a si hubo o no presiones y qué fue lo que sucedió al interior del servicio de impuestos internos? Primero, respecto al tema de si hubo presiones, no solamente se trata de una investigación interna en el gobierno, se trata de una investigación que probablemente vaya a llegar a una investigación de carácter judicial en el Ministerio Público. Y eso yo creo que las personas que han hablado de presiones tendrán que entregar sus antecedentes para ello. Yo de eso no me voy a referir porque, repito, es un tema que ellos tienen que resolver. Lo que a mí me interesa como parlamentario y en mi rol fiscalizador es que el servicio de impuestos internos cumpla el rol que está establecido como un organismo autónomo que tiene que entregar los antecedentes a la justicia cuando haya hecho constitutivo de un delito. Haya sido una vez el que se cometió o haya sido 20 veces que lo hayan cometido o muchas más veces como ha quedado demostrado en el caso de Goleta ideológicamente falsa, que no olvidemos una cosa, que en el caso de Corpesca se ha demostrado que hay personas que durante tres años se estuvieron cobrando boletas mensuales de dos millones de pesos. Diputado, ¿y usted cree que con todos los últimos hechos que se han dado a conocer existe esa capacidad de autonomía al servicio de impuestos internos? Yo lamentablemente con esto, con que el gobierno, mi gobierno, que yo defiendo en todas las materias, pero esto no lo puedo defender, el gobierno le haya hecho caso, en definitiva, al señor presidente de la UDI, Hernán Larraín, que le pide la cabeza al subdirector jurídico, a los cinco minutos que sale Jorrat, con el más claro indicio, porque obviamente Vargas era un dolor de cabeza para la UDI, porque Vargas tenía clarísima la responsabilidad de Jovino Novoa en todas estas materias. Jovino Novoa es la persona que la UDI dice hoy día que sufre una persecución política. Por favor, ¿de qué persecución política me hablan si las propias declaraciones judiciales están demostrando de las propias secretarias del señor Novoa que él le hacía llenar boletas ideológicamente falsas a las secretarias mes a mes y de montos millonarios para financiar incluso hasta los secretarios y secretarias que trabajaban en la sede, para pagar la sede de la UDI. Entonces, en definitiva, yo hoy día siento que el servicio de impuestos internos queda con menos herramientas para poder perseguir todos los delitos que el país está pidiendo y exigiendo que se persigan con esta destitución del señor Vargas. Diputado, usted dice que el gobierno sucumbió ante las presiones de la UDI para pedirle la renuncia al ex subdirector jurídico. Pero, repito, hagamos un poquito de historia. O sea, vuelvo a decir por tercera vez en esta entrevista, y hagamos un poquito de memoria. Jorrat renuncia hace un par de semanas atrás y la primera conferencia de prensa, con posterioridad a la salida de Jorrat, la da al señor Larraín pidiendo la cabeza del subdirector jurídico del impuesto interno. Preguntemos por qué. ¿Por qué van directamente hacia él? Porque esa era la persona que quería perseguir de todo momento, incluso en el tema Sotimis, donde no solamente hay señores involucrados de la Alianza por Chile, sino que también gente de la nueva mayoría, el señor Vargas dijo aquí hay que perseguir todos los delitos y presentar todos los antecedentes del Ministerio Público. Por eso yo estoy molesto, porque yo siento que, en definitiva, aquí hay algunos que pretenden que no se investigue todo. Yo soy de la tesis de que el país no nos perdonaría a la clase política, al gobierno, ni a la clase política, al parlamento, ni a los poderes judiciales, que no se investigaran todos los hechos que hoy día han ensuciado un sistema y que han demostrado que hemos tenido por años un parlamento cooptado por intereses de grupos empresariales. En la pesca, en muchas otras materias, en la salud, en todas las materias, donde hay muchos parlamentarios que aquí han estado cobrando boletitas mensualmente para después venir a defender esos intereses y no los intereses de la gente. Ahora, ¿por qué cree usted que el gobierno habría entonces aceptado estas supuestas presiones de la UDI para pedirle la renuncia a Vargas? ¿Cuál sería la razón? Desconozco cuáles son las razones, pero para eso, no sé si el gobierno tiene un vocero, tiene un ministro que podrá responder eso. Yo lo que señalo es que no comparto en absoluto el que se haya destituido a una persona que no cometió ningún ilícito. Su único acto que cometió fue haber dicho, ¿sabe qué? Aquí hay que investigar todo porque esto está mal. Porque aquí hay muchas empresas que han emitido y han trabajado fraudulentamente para financiar algunas campañas políticas a través del mismo mecanismo que se descubrió con Penta. Yo soy de los que creo que independiente que en otros casos como Zucimich haya gente de la nueva mayoría que incluso le llegó a golpear las puertas, lo cual encuentro vergonzoso a Ponce Leroux, el yerno de Pinochet que se enriqueció en la dictadura militar, con las empresas del Estado, todo lo que hicieron, todo el país eso conoce. Esos hechos que han ocurrido. Yo lamento que efectivamente se haya sucumbido, de mi punto de vista, ante la presión de la clase política que partió la UDI con esa presión. Aunque no niego que también habían algunos dentro de la nueva mayoría que también dijeron no, el señor Vargas no puede seguir porque se filtraron ciertos correos electrónicos que dan cuenta que no da confiabilidad. Yo creo que eso no guarda relación con la importancia del trabajo que estaba desarrollando el señor Vargas para esclarecer todo y para que en este país la gente sienta que efectivamente aquí no hubo protección a nadie, que es lo que toda la ciudadanía está pidiendo. Bueno, ayer desde la UDI quien encabeza a este partido político hizo un llamado a sincerar todo el tema que tiene que ver con las platas de las campañas políticas y él lo que plantea es que más bien esto debe quedar en ciertas sanciones tributarias y no penales. Yo no entendería que aquí hay una suerte de lógica a señalar ya que estamos transversalmente, hay personas involucradas en casos relacionados con esto, se avanza en esa línea. ¿A usted le parece esto? Mire, hoy día están todos queriendo seguir la lógica excepto el diputado de Mussi que le ha echado la culpa a su amigo Tomás Garcés que le pasó las boletas. Todo el resto ha querido seguir la lógica del senador Moreira que fue el primero que reconoció irregularidades. Pero hay una diferencia muy sustancial entre el acto que es ilícito que cometió el senador Moreira de pedir plata ilegales a Penta pero que como él dijo fue el raspadito de la olla para su campaña que para el acto de Orpiz entre otros que deben haber muchos más como Orpiz porque aquí en el tema de la ley de pesca debiesen investigarse a todos no solamente a los 20 integrantes de las comisiones de pesca de la Cámara y del Senado también debiesen investigarse a la señora Longueira que fuera el promotor de la ley de pesca. Entonces hay una diferencia muy sustancial porque el señor Orpiz estuvo cobrando mes a mes entre el 2010 y el 2013 millones de pesos a Corpesca y en definitiva cuando la UDI pretende decir perdón al país por este acto yo le digo no sean desvergonzados. O sea, no se trata esto de pedir perdón para decir aquí hay que hacer una revisión a la ley de pesca completa y yo no digo derogarla pero sí revisarla en su profundidad porque aquí demuestra el caso Orpiz demuestra que hubo gente que actuó en la ley de pesca en función de los intereses de las empresas que le estaban pagando mes a mes eso en cualquier parte del mundo es un delito que significa el cargo inmediatamente. En nuestro país no existe ese hecho. Por lo tanto también hago un llamado a mi gobierno que si vamos a presentar leyes que no sean leyes para el futuro solamente sino que todos los parlamentarios que hoy día sean sancionados por la justicia y que sean condenados por lo menos queden inhabilitados por un largo periodo de tiempo para poder ejercer cargo de elección popular. Sería la única fórmula que avancemos en este país para que efectivamente haya respeto por las instituciones y por la gente porque aquí repito nos hemos dado cuenta con estos casos que muchos venían a legislar para la empresa y no a legislar para los ciudadanos. Tiene ese sentido le vuelvo a preguntar esta propuesta que parece ser una suerte de un llamado a un posible acuerdo ya que esto está afectando también y después me gustaría también profundizar en ese tema con usted con respecto a la situación si hubo o no precampaña y qué pasó con esos dineros en el caso de la candidatura Michelle Bachelet de que todo esto se quede más bien en delitos tributarios en que se concentre ahí no haya delitos penales porque ya sabemos por lo menos que hay varios partidos y en particular la UDI que no han querido por ejemplo establecer ningún tipo de sanción a sus parlamentarios militantes que se han visto involucrados en este tipo de casos mira seamos claros y seamos sinceros para la UDI a inicio del año 2000 cuando ocurrió el caso Mop Gatti donde hubo parlamentarios sancionados recuerde usted inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos inclusive y condenados por la justicia en aquellos años cuando recién estaba partiendo el caso la UDI exigía a la democracia cristiana en particular le exigió públicamente que esos militantes tenían que al menos congelar su militancia cuando los suyos hoy día están siendo investigados dicen no hasta que haya condena nosotros no los vamos a tocar y probablemente cuando tengan condena digan que las condenas son muy vagas y por lo tanto van a seguir siendo militantes no me cabe ninguna duda de eso que la UDI va a actuar con esa desfachatez pero lo que importa lo que importa es que seamos capaces aquí no podemos ya no el Chile de hoy día no es el Chile del año 90 o el año 2000 donde la gente a lo mejor podían pasarle gatos por libra porque no había información hoy día el mundo está conectado tenemos internet tenemos redes sociales la gente estos casos no los va a perdonar ni a la clase política ni nada si pretenden llegar a acuerdos para decir no aquí esto dejémoslo en tributario nomás en delitos de carácter tributario y no vayamos al tema de fondo que es aplicar condenas como corresponde yo por lo menos estoy en la línea aunque a alguno les moleste en la línea que aquí se investigue todo y se sanciona a los responsables porque yo no acepto cuando alguno diga no esta es una práctica de todos en absoluto no es una práctica de todos por 20 parlamentarios que estén involucrados en hechos irregulares no podemos condenar a los 150 eso me parece injusto usted está en la línea que se investigue y que se avance en este tema pero también me gustaría conocer cuál es su opinión respecto a una de las polémicas que podríamos decir está marcando un poco por estos días las reuniones en el gobierno que tiene que ver con si hubo o no precampaña qué pasó con el rol del ministro Peñalillo en particular si es que él tomó decisiones de forma autónoma y lo que también ha llamado la atención ha sido un poco la forma y las respuestas que ha entregado el gobierno con respecto a este tema qué le pareció a usted respecto a la forma en que el gobierno ha enfrentado esta situación y muchos dicen que hay un cierto quiebra al interior de la nueva mayoría por la fórmula en que la forma bien que se ha utilizado para responder ante este hecho primero yo quiero señalar públicamente que se ha sido bastante injusto con la figura del ex ministro Peñalillo yo no siendo de su partido considero que ha sido una persona que siempre ha actuado correctamente que no es una persona que uno va a decir mire ha tenido actitudes que guarda en relación con faltas ¿no es cierto? o delitos o faltas graves a la probabilidad en absoluto quienes conocemos a Peñalillo sabemos que uno de sus principios básicos siempre ha sido en la vida y todos sabemos además de dónde surge él ¿no es cierto? el trabajar por el servicio público y lo ha hecho de buena manera entonces yo considero que muchos cuando estaban en el poder le iban a besar los pies a la moneda pero hoy día cuando tuvo el primer problema ¿no es cierto? se escaparon como ocurre muchas veces en los barcos cuando comienzan a hundirse entonces de ese punto de vista yo no comparto ese tipo de forma en la política yo creo que las lealtades en la política tienen que mantenerse en el tiempo y yo desde ese punto de vista quiero decir solo una cosa no me haga involucrarme en temas que tiene que responder el gobierno pero sí quiero decir una cosa todos todos realizamos pre-campañas ahora lo importante es que es la realización de esas pre-campañas por ejemplo cuando en todo el país las campañas tienen un cierto tiempo que están estipuladas por ley pero todas las campañas parten seis meses antes y nosotros ¿qué se utiliza? muchas veces en el letrero no se coloca bote por porque eso está prohibido colocar bote por pero eso es una pre-campaña lo importante es que esas pre-campañas se realicen obviamente ajustadas a un financiamiento que sea de carácter no es cierto absolutamente legal y eso es lo que tiene que investigarse en el hecho de que eso ocurrió o no diputado, solo para finalizar usted dice todos, todos ¿también entonces la presidenta Bachelet? es que yo creo que el concepto de pre-campaña hoy día nadie lo ha dejado establecido desde todo punto de vista nosotros como socialistas hicimos pre-campaña obviamente por nuestra candidata presidencial incluso antes que ella tomara la decisión final hicimos pre-campaña en nuestro distrito fuimos colocando su nombre fuimos diciendo eso también es pre-campaña entonces por lo tanto ¿qué le complica tanto la palabra al gobierno? yo no sé eso es lo que lo que el gobierno tiene que explicar ¿por qué complica tanto la palabra? yo creo que el gobierno se enredó en el concepto pero todos realizan pre-campaña si no pregúntele acuérdense ustedes antes de que Ena Fonbaer y Iván Moreira por ejemplo fueran candidatos a la décima región ¿qué fue lo que hicieron en Santiago cuando tenían tapizado todo Santiago? ¿eso no es pre-campaña? ¿de dónde salieron esas platas? entonces en definitiva la pre-campaña existe y no tiene por qué ser ilegal yo estoy diciendo que la campaña de Iván o de Ena hayan sido ilegales pero esa pre-campaña existió y de alguna parte salieron los recursos por lo tanto se ha actuado con mucho cinismo cuando se habla del concepto de pre-campaña como decir que es algo negativo la pre-campaña la realizamos todos los candidatos lo importante es que los recursos para esa pre-campaña sean recursos legales y no hayan sido recursos mal habidos eso es lo que importa ok diputado Fidel Espinosa le agradecemos muchísimo su tiempo y esta conversación con Serene Chile que esté muy bien buenas tardes muchas gracias que esté muy bien vamos a la pausa 6 de la tarde 7 minutos hacemos un alto y volvemos con más